Hola que tal, este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que como todas las semanas estamos emitiendo desde Argentina para todo el mundo. Agradecemos como siempre a las televisoras que nos retransmiten tanto en Argentina, en Latinoamérica y también en Europa y también les aconsejamos sobre todo estos días de mucha información que está fluyendo por todos los conflictos que están sucediendo que se metan en nuestra página web resumenlatinoamericano.org donde podrán ver los programas diferidos y también los programas de radio que hacemos semanalmente. Bueno, vamos a comenzar con la noticia de la semana. Obviamente la respuesta, la esperada respuesta de la República Islámica de Irán a esa provocación, ese crimen cometido en Damasco cuando el Estado de Israel atacó al consulado iraní allí en Damasco asesinó a siete integrantes de los guardianes de la revolución iraní que estaban trabajando como asesores en Siria entre ellos dos generales y también perdieron la vida otras seis personas. Irán ya había anunciado que iba a atacar, que iba a contestar a esta provocación y finalmente lo hizo con una descarga importante de drones, de cohetes que quirúrgicamente destruyeron dos cuarteles del Estado israelí también golpearon fuerte en algunos destacamentos de inteligencia Por supuesto, Israel minimiza estos hechos, Estados Unidos lo ayuda y la campaña del terrorismo mediático que sufren los pueblos acompaña diciendo que ninguno de los cohetes y drones hizo impacto y que el 99% fueron anulados por la defensa israelí. Esto no es cierto, como muchas de las mentiras que habitualmente fluyen desde Israel por ejemplo, una de las más grandes es decir que la situación que están llevando adelante en Gaza con la invasión y el genocidio prácticamente no existe que lo que están haciendo es una autodefensa. No, allí hay un genocidio, uno de los más tremendos de las últimas décadas hay también un estado de guerra desigual donde el pueblo palestino sufre las consecuencias de querer luchar por su independencia y por su libertad y una alianza que vamos a ver cuánto dura entre las grandes potencias Estados Unidos, la Unión Europea apoyando a Israel. En el medio de todo eso, Argentina embarcada en esta guerra desigual apoyando a un bando, en este caso a Israel, Milley desde que volvió al país cortando su gira por Europa y por Estados Unidos decidió poner al país en vilo, a su gabinete, armar un comité de crisis y sostener el apoyo al estado sionista. Esto realmente lo hace sin ningún tipo de consulta con el pueblo, con el parlamento pero bueno, así estamos en Argentina pero lo más grave está por pasar precisamente en la zona de conflicto donde Israel dice que va a volver a contestar y esto puede extender la escalada de guerra ya no solo por la región árabe sino que van a subirse seguramente más protagonistas, la OTAN entre ellos tratando de destruir al mundo árabe, al mundo persa como ya lo han hecho en otras oportunidades y lo siguen practicando con Palestina En Palestina el pueblo sigue resistiendo, la resistencia sigue dando golpes y ya estamos por los 34.000 asesinados y asesinadas 16.000 niños y niñas entre ellos y también mucha gente que por el terror ya no sabe dónde pararse en Gaza esta semana hubo emboscadas de todo tipo por parte de Israel los movían de Rafá hacia el centro de Gaza cuando llegaban al centro de Gaza miles de ellos eran bombardeados, asesinados el mundo sigue mirando esto digo cuando digo el mundo, digo las instituciones siguen mirando esto como si solo se pudiera solucionar con un manifiesto Rusia ya ha tomado cartas en el asunto diciendo que va a apoyar a Irán si es atacado China está en la política del Nini o sea ni una cosa ni la otra no define y son las potencias que podrían definir esto pero el pueblo palestino en esta batalla desigual sigue peleando solo y acompañado por el eje de la resistencia como es el caso de Irán en estas últimas semanas todas las teorías de lo que pueda pasar al futuro están abiertas y esperemos que realmente en algún momento el pueblo palestino pueda liberarse de este yugo sionista que ya dura 76 años y ahora vamos a hablar precisamente de esto mismo con un rabino que pertenece a la organización Naturei Carta es una organización muy importante de rabinos antisionistas tienen mucha fuerza tanto en Londres como en Estados Unidos han protagonizado numerosas movilizaciones en todo este tiempo en apoyo a Palestina tienen el concepto de que el Estado de Israel no existe que es un cáncer que está atenazando no solamente al pueblo judío sino también obviamente al pueblo palestino y al mundo árabe este hombre se llama Israel David Weiss y es un entendido precisamente en la historia del pueblo judío y por eso tiene en la práctica y en la teoría la idea de que hay que combatir al sionismo vamos a escucharlo desde hace más de 80 años grupos judíos como la organización Naturei Carta rechazaron la idea de establecer el Estado de Israel se opusieron al sionismo y lo combatieron en diversos campos pero con el inicio de la guerra genocida de Israel en Gaza hace 6 meses el movimiento antijudío se expandió y vimos movimientos y manifestaciones masivas especialmente en Estados Unidos contra la guerra y denunciando los crímenes israelíes cometidos en Gaza pero apoyar a los palestinos por parte de un judío y rechazar incluso la idea de la existencia de Israel este tema requiere aclaraciones que intentaremos obtener del rabino judío activista contra el sionismo Yisroel Weiss Bienvenido señor Rabino a esta entrevista especial con el canal Al Mayadín En mi primera pregunta lo vi a usted en varios lugares junto a los palestinos en las manifestaciones que tuvieron lugar aquí en Ginebra en La Haya también en Nueva York y en otros lugares hasta que lo encontré en Sudáfrica ¿Por qué está actuando usted activamente a favor de los palestinos durante este periodo? Es un honor y un privilegio estar en su programa También es un honor y un privilegio hablarle al pueblo de Líbano y de todo el mundo Quizás con suerte Inchala llega a Palestina y también al pueblo de Gaza Hacemos esto porque somos judíos y ruego al Todopoderoso que me conceda su sabiduría su verdad para que pueda transmitir su mensaje y así santificar su nombre y traer paz al mundo Es fundamental que el mensaje que representa a los judíos fiel al judaísmo y fiel a la Torah sea escuchado y aceptado en todo el mundo La opinión y lo que decimos yo y mis colegas o por ejemplo ahora en Ginebra, en Suiza en la conferencia de la ONU lo que estamos diciendo es la opinión del pueblo judío que vive en Palestina y en la Palestina ocupada que vive en Al-Quds los que viven en Nueva York y Canadá en Reino Unido donde quiera que estén en todo el mundo Los que son fieles al judaísmo están totalmente en contra de la existencia del Estado sionista de Israel Nuestra religión es contradictoria diametralmente opuesta al sionismo y a la existencia del Estado de Israel Nuestra religión del judaísmo son 3.000 años para estar subordinados a Dios para emular a Dios así como Dios es compasivo nosotros debemos ser compasivos no matar ni robar y el sionismo es un movimiento de 150 años es una transformación al nacionalismo es gente que detestaba la religión judía decidieron hacer su movimiento y establecer su soberanía un hogar nacional vacío de piedad pero querían hacer esto en un lugar práctico en una tierra donde deberían tener éxito querían ir a Uganda a la Patagonia una tierra muy exuberante pero se dieron cuenta que para tener un apoyo masivo para ser un país soberano necesitaban que el mundo los apoyara entonces decidieron ir a Palestina y para obtener el apoyo masivo del mundo se disfrazaron con el nombre de Israel que es Jacob y la Torah Israel la estrella de David y le dicen al pueblo oh Dios nos dio la tierra y simplemente estamos recuperando lo que es nuestro esto es falso evidentemente falso es mentira es repugnante criminal y una narva desde su punto de vista cual es la solución la solución a esta cuestión es eliminar por completo el estado de Israel el regreso de los judíos que llegaron a los territorios palestinos ocupados a los países de donde vinieron la ayuda del todopoderoso el pueblo confunde el judaí el pueblo judío con el sionismo y el estado de Israel entonces piensan que si dices que el estado de Israel debe ser desmantelado debe terminar eso significa Dios no lo quiera una tragedia para el pueblo judío o la nación judía o el judaísmo pero eso no es cierto por el contrario los judíos han convivido con los musulmanes durante cientos y cientos de años los países musulmanes y los países árabes fueron los que acogieron a los judíos a través de las cruzadas y la inquisición y a lo largo de estos cientos de años de sufrimiento judío abrazaron a los judíos pudimos vivir juntos en los mismos patios y cuidar a los hijos de cada uno la diferencia de religión no es un impedimento para la convivencia en paz siempre vivimos juntos creemos en un solo Dios tenemos una religión claramente diferente pero eso nunca fue un problema el pueblo judío respetaba a los líderes del mundo árabe y musulmán los líderes árabes y musulmanes respetaban al pueblo judío , nuestros mayores rabinos autoridades de la Torah surgieron de las tierras árabes musulmanas Ramban Maimonides Abuk Seira todos estos grandes gigantes del liderazgo judío los rabinos florecieron en tierras musulmanas y bajo el imperio otomano en Palestina vivimos juntos no hubo ningún problema lo que sucedió fue que hace unos 100 años hubo la declaración de Balfour y los sionistas de Europa que no eran religiosos obtuvieron permiso para tomar el control y crear una tierra y de esa manera están sofocando oprimiendo y desterrando rechazando a la población indígena al pueblo de Palestina el pueblo de Palestina no quiere ser expulsado de sus tierras no son antisemitas lo que ellos llaman antisemitas no son antijudíos simplemente no quieren una acción criminal que les robe sus casas se debe hacer con un perpetrador sobre ellos entonces se oponen la pregunta es cuando se elimina esta ocupación existe el problema de que los judíos convivan con los musulmanes no cuando criticamos a Israel ya sea aquí en los países occidentales o en cualquier parte del mundo existe confusión entre antisemitismo y crítica a Israel o crítica al sionismo cuál es para usted la diferencia entre antisemitismo qué es el antisemitismo y la diferencia entre antisemitismo y antiisraelismo o Israel con la ayuda del todopoderoso el sionismo tiene una de las armas más poderosas el arma más poderosa es combinar el judaísmo con el sionismo incorporando la religión a su ocupación nacionalista egoísta y malvada y por lo tanto le dicen al mundo que si alguien habla o se opone a su ocupación hay maldad están en contra del pueblo judío son antisemitas ahora bien por supuesto los semitas también son pueblo palestino y no vamos a jugar con la semántica pero lo que el mundo acepta hoy antisemita significa antijudío los sionistas usan esta táctica esta arma diciendo si ustedes se oponen a nosotros están con hitler con los nazis están odiando a los judíos quieres asesinar a los judíos entonces están usando esta pretensión esta falsedad para intimidar y silenciar a la gente para que no hable y vilipendie a quien hable en su contra ahora en verdad es todo lo contrario el pueblo palestino como dije ama a los judíos vivimos juntos nos ayudamos unos a otros crecimos juntos llegó el sionismo y lo destruyeron todo en solo un derramamiento de sangre a cuantas personas asesinaron del pueblo palestino y a cuantas personas asesinaron del pueblo judío desde su existencia los judíos los que viven en palestina han estado manifestándose niños y ancianos y estas personas no portan armas no se puede decir que sean militantes y sin embargo se levantan y se manifiestan contra la ocupación que pasa con ellos son atacados brutalmente atacados son asesinados muchos de nuestros rabinos son asesinados verás aquí tenemos la pisada de caballos los niños judíos se niegan a ir al ejército y son arrestados entonces lo que pasa es que ves esto los rocían con agua fétida para disuadir cualquier manifestación estos son los sionistas que supuestamente no son antisemitas sino que están en contra del antisemitismo mientras destruyen matan a los rabinos etc y luego cuando alguien quiere decir algo dice bueno es un país muy distinguido de liderazgo judío tiene un rabinato y rabinos principales lo cual es toda una farsa por tanto no se les puede acusar de ser antisemitas entonces cualquiera que se levante y hable es silenciado y entonces el pueblo palestino es asesinado el pueblo judío es asesinado y su propio pueblo apoya el sionismo porque está tratando de apoyar una causa malvada tiene 75 años de gente muriendo los cementerios están llenos de muerte entonces quien es antisemita son la personificación son la explicación exacta de la traducción del diccionario de antisemitismo están exacerbando el antisemitismo la gente está enojada con la ocupación Dios no los quiera así que deja explicarte los sionistas cuando crearon su estado no se fijaron en cómo vivimos en paz y en que no hay problemas para vivir juntos no eran personas como dije no religiosas este es Ben Gurion anunciando la declaración de independencia en 1947 y están creando un llamado estado judío con una estrella de David Israel y una de ellas se puede ver o no cubriendo sus cabezas aquí no tienen rabino un estado musulmán tendría imanes y un estado cristiano tendría sacerdotes así surge la hipocresía la falsedad odian la religión querían erradicar el concepto de religión y se llamaron democracia eres libre de hacer lo que quieras son mentirosos son hipócritas y son malvados son satánicos lo que le están haciendo a la gente de Gaza se puede ver el mundo ve que esto es satánico es antisemita pero dicen eres antisionista eres antisemita no no es todo lo contrario Rabino Yisrael Weiss ¿qué exige a la Corte Penal Internacional y a la Corte Internacional de Justicia? ¿exige usted que los líderes del Estado de Israel sean juzgados por los crímenes cometidos en Gaza? la ayuda del todopoderoso nuestra exigencia es que los tribunales reconozcan inmediatamente que toda la entidad sionista esta corporación esta empresa el Estado de Israel y sus líderes son una cueva de criminales y deben ser juzgados como criminales no son representativos de la religión judía ni de una soberanía legítima ni de un Estado legítimo porque su creación se basó en el concepto de que como religión judía tienen derecho a la tierra refutaron la verdad de que la comunidad judía viva allí estos cientos de miles de judíos que viven en Palestina bajo su liderazgo estos son los principales rabinos cefardíes y los principales rabinos azkenazis eso significa Europa suplicó ante las Naciones Unidas en 1947 esta es una declaración ante las Naciones Unidas el 16 de julio de 1947 el rabino Dushensky líder de la comunidad judía que vivió allí durante cientos de años dijo además deseamos expresar nuestra firma oposición a un Estado judío en cualquier parte de Palestina y como digo las comunidades continuaron ya sea en Jerusalén o en todo el mundo en Nueva York aquí frente a la Casa Blanca cuando Nataniel vino de visita entonces todos dijeron que estos son un grupo de delincuentes que están usando una identidad falsa la creación del Estado en las Naciones Unidas que fue ratificada de 1948 no solo fue un error sino también un acto criminal por lo tanto tienen que tomar esto en cuenta y cuando lo hagan deben juzgarlo directamente por lo tanto deben ser juzgados como una entidad criminal que ha robado la tierra para los palestinos y ha causado y perpetrado la muerte la matanza masiva en Gaza durante 75 años y más en toda Palestina y en todo el mundo no solo en Gaza sino en Cisjordania también lo están haciendo con el pueblo judío y demás no solo hay que juzgarlos sino que primero hay que descalificarlos permítame decir simplemente que Sudáfrica era un Estado reconocido en las Naciones Unidas bajo el régimen de la Pargey ¿es esa una regla legítima? ¿cómo se crearon las Naciones Unidas para llevar un gobierno legítimo a todo el mundo? sin embargo se les brindó respeto y se refirieron como excelencia embajador etc. al final por el poder del pueblo con la ayuda de Dios claro las bases se levantaron y se opusieron ¿qué pasó con el apartheid? se volvió ilegítimo y se volvió ilegal y hoy si alguien quisiera establecer un Estado con un régimen de apartheid le dirían que es imposible es inaceptable desde el 7 de octubre pasado se han producido amplios movimientos de judíos en todo el mundo especialmente en Estados Unidos en rechazo a la guerra y en rechazo al genocidio cometido contra los palestinos para usted ¿se está expandiendo hoy el punto de vista del antisionismo en las comunidades judías ya sea en Estados Unidos o en otras partes del mundo? con la ayuda del todopoderoso constantemente nos referimos al establecimiento del Estado de Israel y a su éxito hasta cierto punto nunca tiene éxito siempre están en guerra y demás pero el hecho de que puedan mantener el control allí es obra de Satanás ¿por qué? como lo ratificaron las Naciones Unidas Estados Unidos y los demás países fueron y ratificaron que el Estado de Israel era un Estado legal y legítimo cuando la mayoría de las personas que vivían en Palestina eran musulmanes y luego estaban los grupos cristianos y el grupo más pequeño era el grupo judío e incluso el grupo judío se opuso sin embargo le dieron el control al sionismo y llamaron al Estado de Israel ahora para las Naciones Unidas que fue creado para traer la paz al mundo dando oficialmente el nombre del país a la minoría como un nombre religioso Estado de Israel vas a causar fricciones y odio y el malestar en nuestras comunidades está creciendo gracias a Dios porque no tenemos planificación familiar como muchos de los países árabes tenemos familias numerosas que siguen creciendo aunque hayamos perdido 6 millones mis abuelos fueron asesinados en Aswish la mayoría de mi familia fue asesinada pero aún así estamos creciendo y creciendo y cada generación es más antisionista y además el mundo está empezando a ver especialmente ahora que lo que está sucediendo en Gaza no tiene justificación está más allá de cualquier concepto moral por lo tanto está haciendo que otras personas despierten y vean que están siendo estafados y engañados por el sionismo así que no solo la comunidad judía las demás comunidades están empezando a aceptar lo que las autoridades rabínicas han dicho desde el primer día que esto está totalmente equivocado es un delito es una nacba y nos oponemos a ella porque somos judíos ¿está pidiendo a los jóvenes judíos de los territorios ocupados que no se unan al ejército israelí y se levanten contra el liderazgo israelí? Somos fuertes les brindamos apoyo aliento y respaldo al pueblo de palestina y al pueblo judío para que no teman a la crueldad del estado de israel y por supuesto no unirse a las fuerzas israelíes que son la máquina de matar del estado sionista de israel y por supuesto le decimos a la gente no vayan a ese ejército por supuesto que no no los apoyes no estés contento con la existencia y por supuesto no vayas a este ejército tratamos de sacar personas que se sienten intimidadas y a veces se unen a algunas comunidades religiosas tenían miedo porque los arrestarían entonces tratamos de darles apoyo y salvarlos y darles apoyo legal para salvarlos de la rebelión porque tienes prohibido servir en ese ejército que servir en ese ejército va en contra de Dios en el grado más cardinal ¿Por qué los Estados Unidos han apoyado históricamente a Israel de esta manera? ¿Cuál es la explicación de usted? Debido a que están bajo una tremenda presión por parte de sionistas como AIPAC el comité de la alianza política israelí estadounidense serán vilipandeados como antisemitas por eso muchas veces se sienten intimidados y temerosos de hablar en contra de lo que está haciendo Israel nuestros representantes y nosotros siempre les hemos hablado con todo respeto pero a veces pueden tener motivos ocultos querían conseguir otra fuente además de los árabes en el medio oriente o por otras razones sea lo que sea como judíos les hemos suplicado constantemente que no se dejen intimidar ni presionar por el AIPAC y otros grupos tienes que hacer lo que Dios te dio y estar en una posición de total poder que debes utilizar para lo que es justo y correcto y dejar de asesinar inmediatamente al pueblo de Gaza la ocupación no tiene legitimidad alguna según Dios y la Torah y según lo que la gente llama humanidad es ilegal por estar bajo una tremenda presión porque si se enfrentan a Israel están cometiendo un suicidio político muchos de ellos hoy tal vez porque es tan flagrante la criminalidad que está sucediendo en Gaza están teniendo un poco de margen para levantarse tal vez y adoptar una posición diferente para el pueblo de Palestina Inchala ese pequeño paso debería ser el catalizador para que puedan ponerse de pie y decir que la ocupación es como el apartheid y peor aún injustificada tiene que ser detenido por una Palestina libre Mi última pregunta para usted Rabino Yisrael Weiss ¿espera el fin del Estado de Israel y cuándo? No somos profetas pero sabemos lo que está escrito en la Torah y en la Torah está escrito ¿por qué os rebeláis contra mí? no tendrá éxito estamos seguros nuestros rabinos nos lo han dicho a todos el tiempo en que el Estado de Israel es ilegítimo es ilegal va contra Dios terminará así que estamos seguros de que terminará no sabemos cuándo pero oramos a Dios e instamos a todos acorremos a Dios Todopoderoso para que se produzca un final rápido y pacífico muchas personas ya han muerto y estamos de luto nuestros corazones lloran con el pueblo de Gaza y el pueblo de Palestina fuimos a visitar Sabri y Chatila y me dieron una llave para recordarlo y la llevamos con nosotros para nosotros es importante que haya una Palestina libre volverán a tener hogares no tenemos ningún conflicto con los palestinos nuestros corazones están con Palestina las comunidades judías me preguntan constantemente desde Jerusalén y otros lugares me dicen ¿cuándo irás a las Naciones Unidas? diles que nuestros corazones lloran con el pueblo de Gaza y que deben armarse de valor porque allí está Dios sabemos lo que significa sufrir pasamos por Auschwitz pasamos por los nazis sabemos lo que significa morir en grandes cantidades no hay nadie a quien no cuestionemos terminará terminará esperamos que Dios esté con nosotros debería ser rápido y pacífico y podemos dirigirnos al pueblo palestino y decirle aquí está su tierra de vuelta y nos duele como ustedes lloramos y nos disculpamos por lo que está sucediendo en nuestro nombre y nos gustaría vivir como ciudadanos en Palestina si nos aceptan si no debemos ir a otros países sin duda es su tierra es Palestina Palestina y pertenece al pueblo de Palestina y a sus hijos y descendientes el rabino judío antisionista e incluso en contra de la existencia del Estado de Israel muchas gracias por esta entrevista con el canal Almayadí y ahora vamos a un corte y seguimos con más resumen latinoamericano tenés ideas tenés proyectos pero tenés quien te acompañe Banco Credit Cop para que puedas desarrollar tu empresa con las condiciones más convenientes tenés Credit Cop tenés quien te acompañe Banco Credit Cop Cooperativo la banca solidaria Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos y ya nos vamos despidiendo resumen latinoamericano pero antes queremos dejarles un video que se llama Un Minuto de Silencio por Gaza lo ha hecho el Instituto de Diseño de Cuba y realmente es impactante y aconsejamos que lo vean y si pueden lo difundan para de alguna manera sensibilizar aún más sobre la causa palestina Un Minuto de Silencio Silencio para los muertos de Gaza ni un solo pájaro debiera cantar sin un solo gruido se deslicen los tranvías calladas las bocinas y los claxones de las ciudades bulliciosas las sirenas de los buques y de los autos policiales que no se escuchen y el susurro de las bestias en celo mudos de dolor todo el tiempo mudos de vergüenza todos en la santa tierra mucho es el dolor mucho es el silencio un milenio de silencio por la muerte que se cierne sobre el mundo una tonelada de silencio un campo de fútbol de silencio un océano de silencio un sol de silencio por el muerto más humilde de la tierra tanto son ya nuestros muertos que pudiéramos quedarnos en silencio por toda la eternidad que sea Gracias.